que tal amigos como están yo soy el capi y el día de hoy venimos con un increíble regate perfecto el más comentado de la sección top 5 regates es el que vamos a ver el día de hoy y amigos como ustedes nos lo han pedido en una de nuestras redes sociales ahí han estado comentando hey titaner regálense algo de algo de nike pues que creen el día de hoy les tenemos un pequeño pack para que ustedes anden bien protegidos a la hora de jugar sus partidos el cual contiene unas poderosas calcetas color verde para que no se pierdan y unas increíbles espinilleras bastante pro para que anden 100% seguros lo único que tienes que hacer para llevarte este increíble pack son los siguientes tres pasos el primer paso es ir al link número uno que está aquí abajo en la descripción y una vez que estés ahí adentro lo único que tienes que hacer es darle like al vídeo que ahí te aparecerá el segundo paso es ir al link número 2 y en ese link se encontrará nuestra página de facebook en donde lo único que tienes que hacer es seguirnos así de fácil como tercer y último paso tienes que ir al link número 3 que está aquí abajo en la descripción y se encontrará la publicación donde está este increíble pack donde lo único que tienes que hacer es darle like y comentar hashtag titanes con doble y solamente los que tengan doble y van a participar en el sorteo para llevarse este increíble pack el ganador será seleccionado de forma aleatoria recuerden que tiene que cumplir todos y cada uno de estos pasos para que puedan ser seleccionados como ganadores ya que si son seleccionados y les falta alguno de estos pasos lamentablemente el premio tendrá que pasar a otra persona recuerda que límite para participar en esta dinámica tienes hasta el viernes 25 de agosto y pueden participar personas de cualquier edad y no importa en donde vivas ya sea que vivas en méxico en perú colombia guatemala no importa el premio llegará hasta tu casa y bueno amigos mucha suerte a todos participen y empecemos con este vídeo antes de empezar con esta jugada amigos quiero recordarles que este movimiento es más recomendable hacerlo en una reta en una cascarita jugando fútbol con tus amigos ya que si lo haces en un partido es bastante arriesgado por los movimientos que utiliza así que empecemos lo primero que vamos a hacer es provocar al rival mostrándole el balón arrastrándolo con la parte interna y frenándolo con la suela de esta manera lo siguiente es regresar el balón hacia nosotros pero en este momento rápidamente lo que vamos a hacer es colocar nuestro pie débil nuestro pie no dominante un poco más adelante para que el balón pase por detrás de él y rápidamente lo vamos a frenar con la rodilla de nuestro pie fuerte después de haber hecho todo esto el rival va a quedar un poco sacado de onda por los movimientos tan inusuales que hiciste ya que no son tan comunes así que vamos a aprovechar esto y vamos a levantarnos rápidamente y mover el balón hacia nosotros con la suela de nuestro pie fuerte pero cuando hagamos este movimiento vamos a dar un pequeño salto y justamente cuando vayamos en el aire vamos a darle un toque en dirección al rival para que el balón pase entre sus piernas un tip que te doy es que practiques bien todo este movimiento para que te lo aprendas de memoria y principalmente irlo practicando con uno de tus amigos que te vaya echando la mano ahí para que más o menos vayas aprendiendo la reacción que va a tener el rival y a la hora de que juegues en una cascarita en una reta en el barrio con tus amigos seas el crack chau nadar nadar par Recuerden practicar bastante esta jugada amigos Para que les haga la primera a la hora de que la quieran realizar Ya sea en la reta o si es que se quieren animar en un partido Recuerden practicarla bastante porque la práctica hace al maestro Recuerda comentar en la parte de abajo que te pareció el video Y si tienes alguna idea de algún regate que quieras ver aquí en un tutorial Y por supuesto dejar tu gran like y obviamente suscribirte a este increíble canal No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí en tu pantalla Para que estés al pendiente de más dinámicas como la que estamos haciendo el día de hoy Yo soy El Capi y nos vemos en un próximo video Bye